¿Qué es lo que hemos tenido en la campaña? La pasada conferencia estatal que di en el municipio de Ciudad del Carmen fue con claridad para presentar los cinco ejes, cómo íbamos a organizar el desarrollo, el crecimiento, el empleo, la fortaleza y la capacidad de campecha y los otros municipios para dar una mejor calidad de vida a los campechanos. Quiero hoy, como una parte fundamental de lo que venimos construyendo, ir precisando con propuesta clara, con proyecto claro, cada uno de los ejes fundamentales que vamos a desarrollar para trabajar todos y cada uno de los días y así ganarnos la confianza ciudadana. Uno, que Alejandro Moreno, como siempre, lo que estamos haciendo es caminar, caminar casa por casa, escuchar a los ciudadanos, reunirnos con los sectores productivos, reunirnos con la gente que tiene más necesidades. Quiero informarles que han dado una cobertura a estos días. Ayer tuve una gira exitosísima en Palizada. Estuvimos en la comunidad de los ríos, la zona más necesitada, como en Boca Chica, en los canales, en Provenir. Estuve en Puerto Arturo, en San Eduardo. Estuve trabajando fuerte en la provincia, luego estuve en Palizada. Tuve un evento de mujeres, tuve un evento de jóvenes. Caminé en las colonias y los barrios de Palizada. Y estamos teniendo un compromiso de caminar ocho y nueve horas diarias para escuchar a los ciudadanos, para saber las necesidades que tienen y que conocemos. Y así lo hacemos todo el día. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Que haya compromiso, que haya propuesta clara. Y como lo hemos venido mencionando, iremos a una campaña de propuestas, de proyectos, porque eso es lo que quieren escuchar los ciudadanos. Los ciudadanos quieren escuchar cómo vamos a resolver los grandes temas pendientes que tenemos en la fecha. Y así hoy quiero darles a conocer, independientemente de que voy a estar abierto a todas las preguntas y respuestas que pueda yo compartir con ustedes, con mucho tiempo, con mucha claridad, con toda la capacidad que nos permite darles la información que necesiten para que hagan su nota y su cobertura por fin. En este primer eje que facilitamos, que es el más sensible y de los más sensibles, es el eje de la igualdad. La igualdad, sin duda alguna, no solo debe ser una aspiración, tiene que ser una realidad de todos los sectores, que no haya campechanos de primera ni campechanos de segunda, que hoy podamos fortalecer el trabajo político del gobierno, pero de un gobierno cercano a la gente, eficaz, eficiente, con transparencia, con reducción de cuentas. Y sin duda alguna, lo más importante es que el gobierno resuelva y dé los satisfactores básicos para garantizar una sociedad en igualdad.